¡Qué guapo! ¿Cómo juego con los punts aquí? ¡Vamos, Magi, no seas pusi! ¿Te vas a hacer unos harakiris con eso? ¡Oh! ¡Qué calor! ¡Vamos, Magi! ¡Vamos, Magi! ¡Vamos, Magi! Gracias por la cámara voy a enfocar ¡Uy lo llulo! ¡Wow! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no, no.